Aquí con el compa Javier, más cumbiero que nunca, se llama ¿Cómo lo mueves? ¡Suéñale bonito! ¡El contacto raza! ¡Qué suave! ¡El de Sonora para el mundo! ¡Ahí lo va, mira! ¡Al cual! ¡Reláctate! ¡Ea! Con una chica y mi vino de ron Yo me voy a pachanguear En esta noche la banda que sonó Y mi chiquita pa' gozar Con una chica linda y muy especial ¡Pero qué suerte tengo yo! ¡Cómo lo mueven! ¡Cómo lo mueven! ¡Con sabor! ¡Cómo lo mueven! ¡Cómo lo mueven! ¡Con amor! Chicas, chicas bonitas ¡Cómo lo mueven suave! Chicas, chicas bonitas ¡Cómo lo mueven suave! ¡Qué suave! ¡Qué ritmazo! ¡No que no viejo! Javier Rosas al ritmo de cumbia Pero del contacto compadre ¡Qué ole! ¿Sabes cómo? ¡Ah! ¡Sigo bailando! ¡Ea! Con una chica y mi vino de ron Yo me voy a pachanguear En esta noche la banda que sonó Y mi chiquita pa' gozar Con una chica linda y muy especial ¡Pero qué suerte tengo yo! ¡Cómo lo mueven! ¡Cómo lo mueven! ¡Con sabor! ¡Cómo lo mueven! ¡Cómo lo mueven! ¡Con amor! Chicas, chicas bonitas ¡Cómo lo mueven suave! Chicas, chicas bonitas ¡Cómo lo mueven suave! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué ole! ¡Relájense mi amá! ¡Ánimo compa Javier! ¡Háganla! Chicas, chicas bonitas ¡Cómo lo mueven suave! Chicas, chicas bonitas ¡Cómo lo mueven suave! A todas las chicas bonitas de Sonora Pa' que tan hermosa pues Que ritmo mi amá Rílalo Como lo mueve y es otro tema Continuamos